Yo soy Juan Antonio Rodríguez y hoy va sobre filiación. La filiación es un canal de marketing que cada empresa debía tener en cuenta y que para que cada una parte piensa que vi las margen de áreas de campo con amigos que no les he querido más falla. Es oportunidades.